Quiero dormir cansado Con la pena de no vete Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Igual que estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, viví, durmiendo Soñando, viví, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado En las noches sin ti Nunca serán igual Armando en dos, tres Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, viví, durmiendo Soñando, viví, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir durmiendo Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado ¡Gracias por ver el video!